...exteriores, comercio internacional y culto, licenciado Jorge Taigana. Señoras y señores sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado de la embajada. Señora Secretaria Nacional Cristina Fernández de Quisina, señor Ministro de Educación, ministro de la Influencia, ministro de Justicia, señor Jefe del Gobierno de la Ciudad, señor Jefe de la Presidenta de la Cámara de Diputados, autoridades nacionales, señor embajador de Israel, autoridades amigos, embajadores de Israel de Latinoamérica que hoy nos acompañan, representantes del cuerpo diplomático, autoridades de la comunidad, señores y señores amigos todos. Hoy, hace 15 años, en este mismo lugar, la nación argentina sufrió un ataque del terrorismo internacional, sin precedentes en nuestro histórico. Muchos de los que aquí estamos circulábamos en esas horas asiagas por los alrededores de esta calle Arroyo y tardamos en comprender la dimensión criminal de la explosión que conmovió, en ese instante, el centro de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo del ataque había sido la embajada de un país amigo de la Argentina y entre las víctimas se encontraban numerosos miembros de su personal diplomático y administrativo, así como ciudadanos que transitaban por esta calle, como lo hacen hoy aquí o en cualquier sitio de nuestro capital. El ataque a la embajada de Israel, así como el atentado a la ANA de 1994, fueron ataques contra el pueblo argentino todo y su esclarecimiento del condigno castigo de los culpables de los cuales constituye un indeclinable compromiso para las autoridades argentinas. Debo lamentar, confesar, que a 15 años de ocurrido no hemos aún logrado un esclarecimiento definitivo de estos casos criminales. La Corte Suprema de Justicia ha resuelto el 13 de diciembre pasado, respecto al atentado contra la embajada, la no prescripción de la causa y la continuidad de las investigaciones. El Gobierno Nacional está comprometido con ese propósito y no nos detendremos hasta alcanzar el resultado de justicia que todos, hoy como ayer, reclamamos. Con la profunda convicción y determinación, el Gobierno Nacional impulsa la plena vigencia del Estado de Derecho y el combate contra la impunidad. Y por ello confiamos en que el castigo llegará a los que planearon, instigaron, ejecutaron o de cualquier manera colaboraron con estos crímenes. No habrá descanso hasta que eso así ocurra. En el día de ayer, nuestro país recibió un importante respaldo de la comunidad internacional. Lo que mucho apreciamos y que no se alienta a perseverar en la búsqueda de la justicia. Ninguna razón moral, política, ideológico o religiosa podrá usarse jamás para justificar los ataques a la AMIA y a la embajada de Israel. La Argentina, que rechaza firmemente el terrorismo internacional, continuará participando activamente en las acciones nacionales e internacionales necesarias para prevenir e erradicar todas las formas de terrorismo. Quisiera decirle al pueblo y gobierno de Israel que lamentamos profundamente que un país amigo y cercano haya sufrido las consecuencias del terrorismo en este trágico atentado. Se encuentra hoy entre nosotros un director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel Aarón Abramovich a quien mucho agradecemos su presencia en nuestro país en esta jornada que es para los argentinos y para todos los hombres de buena voluntad un día de luto y de recogimiento. Para concluir, deseo expresar a los familiares de las víctimas el sentimiento de solidaridad del gobierno argentino con el dolor de todos estos años y reiterarles en esta jornada de emocionado recuerdo el compromiso permanente con su causa que es la causa de toda la sociedad argentina a favor de la justicia y contra la impunidad. Justicia, 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 presididad. Gracias a todos.